Hizo los videos con la señorita En Puerto Cortés, a un profesor Ajá, a un profesor lo dejaron en libertad Ajá, que onda, mire Capturan, oiga bien Cae Pastor en el departamento de Olancho que tiene orden de captura por delito de actos de lujuria en perjuicio de una menor de edad, Alejandro Villatoro está al habla y al otro lo dejaron en libertad, imagina que bonito Ajá, aquel si es un delito de oficio Es de oficio Teniendo las pruebas Pero si no hubo acusaciones Pero bueno, vamos con nuestro compañero Alejandro Villatoro Alejandro Villatoro Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio principal un gusto saludarlos, bueno, en este momento la policía nacional en este operativo ha logrado la captura de otra persona de sexo masculino que ha sido detenida por el delito de actos de lujuria en perjuicio de una menor de edad esta persona que dice ese pastor, bueno, buenos días amigo ¿Por qué lo detienen a usted? Pues no sé por qué está enojada esta policía porque yo vengo de predicar de Catacamas, Olancho ¿De Catacamas? Sí Pero según el informe aparece una orden de captura por actos de lujuria ¿Qué ha pasado con esto? Sí, en el 2016 ¿Sabe qué? Me hicieron ese gran daño y pagamos con perdón a los jueces a los fiscales y a la familia que me hizo el daño ¿Y por qué aparece entonces con este delito de actos de lujuria? Bueno, hoy solo se necesita dos testigos falsos para ir a delatar a alguien y meterlo preso esa es la justicia de nuestra nación hondureña Bienaventurado el que piense en el pobre en el día malo lo librará Jehová tenga misericordia de nuestra juventud que está destruida está masacrada ¿De dónde viene usted? ¿Cómo se llama? Soy Ángel Antonio Duarte Indio Cruz de Daniel Paraíso no me avergüenzo de mi nación india no soy gringo ni canadiense ni mexicano predico de la fe de la esperanza y del amor vengo de Catacamas o Lancho de Predicar ¿De dónde vive actualmente? No, soy misionero el misionero no tiene ni cartones donde recostar mi cabeza me dan posada en los barrios la gente es pobre la gente es humilde Bueno ¿Has escuchado las palabras de esta persona que ha ido capturada por parte de la Policía Nacional al cumplimiento de este PSM un fuerte operativo que se ha montado en la ciudad de Juticalpe donde aparece con una orden de captura por actos de lujuria en perjuicio de una menor de edad ya la Policía Nacional en estos momentos pues va a ser llevado hasta las oficinas de la EPI posteriormente ponerlo a disposición de la Fiscalía de la ciudad de Juticalpe del departamento de Olancho así es la situación compañero